Entramos ahora en una situación donde se empiezan a debatir los salarios. Esto pone en tensión y pone en tensión al gobierno con lo que es la base social, con lo que ha sido el objeto, digamos, de los mejores afanes de este gobierno, de las mejores intenciones, etc. Dentro de eso está la discusión salarial docente. Y están los cuestionamientos que se han hecho y que ha hecho la presidenta, en muchos de los cuales yo muchas veces lo he dicho coincido, digamos, en que hay una cosa, una gran discusión a hacer con los compañeros docentes. Pero así como pienso eso, pienso que esta discusión no se puede hacer en el piso mísero que tienen hoy los salarios y que no se mejoran con la propuesta que hace el gobierno en la discusión salarial. Entonces, yo creo que la discusión y creo que los gremios también admitirían esa discusión partiendo de un piso que lleve un nivel de dignidad a las ocho provincias que están postergadas, que es en definitiva lo que se discute en la paritaria salarial docente. Yo creo que nosotros en la Asamblea de Cartabierta tiene que apoyar ese reclamo de los compañeros docentes y al mismo tiempo llamar a un debate porque efectivamente ahí hay problemas que tampoco son regados por los gremios y ese problema tiene que abrir una gran discusión. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la gran discusión? Es que pese a la enorme inversión que ha habido, que por supuesto demora tiempo tener resultados, grandes resultados visibles, etc. Pero pese a eso, digamos, los resultados no acompañan toda esa enorme inversión que ha habido de la educación. Y ahí hay una cosa que tiene que ver también con prácticas, con prácticas del Estado, con prácticas de la docencia, en fin. Yo pienso que junto con esto habría que hacerle a los compañeros de los límites docentes imaginar alguna otra forma de reclamo que no sea necesariamente la huelga a que pueden llegar. O sea, me parece que cuando se estaba discutiendo la paritaria y el gremio del capital había obtenido desde el gobierno de Macri un salario razonable, cercano a los 6.000 pesos, 5.000 y pico de pesos, llamó a una huelga, antes que estuviera en discusión la paritaria nacional, a una huelga por el tema de las inscripciones online. Realmente me parece que no está bien, que hay que pensar que eso va contra la educación pública, que hay muchos riesgos que terminan yéndose de... Me parece que mejor hubiera sido esos dos días dar clases con los alumnos adentro, invitar a todos los que habían quedado afuera de la educación. O sea, digo, después de la votación, digo, apoyemos con todos los reclamos a la Arial porque es un piso de dignidad imprescindible. Abramos una discusión en eso, de presentismo, no me parece la mejor medida de presentismo, pero también hablemos con los compañeros en el sentido que digo. Nosotros tenemos casi como un tic en pensar que la solución es siempre la profundización. Yo, digamos, por supuesto, pienso que la profundización a largo plazo es lo que nos viene bien, lo que aleja el peligro de la revancha y del retroceso estratégico. Pero eso no siempre se puede hacer y no siempre se puede. Yo creo que hay que plantearse en este momento de discusión, tomar lo que han sido grandes ejemplos históricos. Y a veces hay situaciones en la relación de fuerza que imponen un retroceso relativo. Mencionábamos el otro día en la reunión, José, me trajo el recuerdo, digamos, el tema de la ANEP, el gobierno de los bolcheviques, que era respecto de toda la política de reforma agraria y a dejarle a los campesinos que se enriquecieran. La revolución cubana también ha tenido que hacer pasos. Entonces, el asunto es que lo que no se puede admitir es que cuando hay esas situaciones, esas situaciones no se asuman y no se expliquen. O sea, yo estoy dispuesto a bancar y aceptar razones para un parate e incluso razones para un retroceso. Pero sí, asumida desde la alta autoridad del Estado, o sea, si nos vemos obligados a devaluar, tenemos que decir que no hemos visto obligados a devaluar, tenemos que explicarle al pueblo argentino cuáles son las situaciones y cuáles son las medidas por las cuales vamos a... no podemos seguir como si estuviéramos de carnaval. El tema de la devaluación, ¿qué es lo que intenta? Es decir, claramente ganarle la carrera a los salarios. La defensa está en los precios que hemos apoyado y está en defender un nivel digno de los salarios. Esa condición no la podemos resignar. Y el primer lugar donde no la podemos resignar es en esta discusión de la paritaria docente, que es como un caso testigo que va a marcar el nivel para todo lo que viene. ¿Cuál tiene que ser la actitud de Carta Abierta? Coincido con Ricardo en que Carta Abierta nunca ha escrito nada y lo que no quería era que ha escrito por libertad. Es cierto. También es cierto que a veces hemos dicho menos de lo que pensábamos. Eso también es cierto. Yo creo que esto es así. Y a mí me ha pasado en discusiones. Y no porque nadie nos haya dicho o mandado un mensajito de que tal cosa no se podía decir. Sino a veces por una cuestión ligada a la responsabilidad política, al hecho de no querer cuestionar, problematizar determinadas cuestiones. A mí me parece que esa situación, que procediendo de esa forma, no ayudamos. Yo estoy absolutamente convencido que este es el mejor gobierno de la historia. Siempre se plantea a los 60 años, porque está el gobierno peronista. Yo pienso que el nivel de profundidad de las medidas de reparación que tomaron los gobiernos generalistas, en todo sentido, y en el muy importante plano simbólico, en lo que tiene que ver con los juicios, en las cuestiones de nuevos derechos, así como en las cuestiones económicas lo hacen así. Y de todas maneras pienso que la única que muestra tarea es no resignar la crítica. Hay alguien que conduce, que conoce las razones de Estado y toma decisiones en eso. Como nosotros no conocemos esas razones de Estado, lo que tenemos que hacer es hacer la forma en que equilibramos dinámicamente la presión de los poderosos, la presión de los mercados, la presión de los niños patronales, etc., etc., la única forma en que lo quisiéramos es diciendo desde nuestro lugar cuál es nuestra opinión. Cuando se hizo el acuerdo de Clarín con Carlos Evisión, muchos no dijeron nada porque era cuestionar lo que hacía aquí en aquello. Hubo alguien al que nosotros aplaudimos y al que hemos ido a colaborar con su designación en audiencia pública al compañero de Bastela, que es un dictamen contrario, se lo entregó a Néstor Kirchner y le dije «Toma, esto es así y yo me voy. Esto no lo firmo y no te acompaño Néstor». Y en ese momento seguramente se habrá hasta puteado, tal vez, o lo que pasa en una relación entre hombres, pero años después esa persona fue la que Kirchner buscó para hacerlo. O sea, en aquel momento él había prestado un servicio señalando, diciendo, etc. Con la ley de medios, ahora que estamos iniciando el camino por el tema del domingo exterior, hubo, antes que el gobierno se le ocurriera, no me acuerdo cuál es el nombre preciso, la Confederación de Entidades para una Comunicación Democrática, la coalición, que trabajó durante años. Incluso uno lo veía, a veces participaba, a veces se conmovía con alguna cosa, instalando el tema, y en algún momento este gobierno, que ha tomado los temas de la sociedad, porque es esto, ha tomado todos los temas de la sociedad, los que le parecían bien, y los ha impulsado, lo tomó y lo impuso. Esa es una tarea. En el caso de la Asignación Universal, lo mismo, también venía de la sociedad civil, nosotros hemos discutido, incluso con Cristina Fernández, el tema de la Asignación, y en algún momento ella tomó ese tema, había una cuestión de instalación, había una cuestión... O sea, el jefe, el líder, el que está a la cabeza del Estado, decide el momento, sabe, tiene el manejo del cuadro. Los que estamos en otro lugar, como nosotros lo que tenemos que decir es, manifestar nuestra aspiración, manifestar nuestra crítica, manifestar nuestra incomprensión. Y en el conjunto de la situación, que arman también los poderes, que arman el diario de la Nación, que arman las cámaras patronales, que arman los bancos, etc., con eso el que decide puede tomar la mejor decisión. Si nosotros no expresamos, no hablamos, la cosa no va. Termino con una cuestión breve, porque hay que... Yo, digamos, perdónenme, no soy partidario de la Unidad Nacional. No es que no la desee como una cosa decir, me parece que es una cosa imposible y en general, cuando se ha hablado de la Unidad Nacional, en general terminamos en la Zanjica. Pienso que en este país hay una división grande, que hay poder, que hay poderoso, y creo que la Unidad Nacional, entre otras cosas, termina con la reconciliación bendecida por alguien. Está con el cierre de los juicios, etc. Y que en ese camino, el intérprete mayor en ese camino hacia la reconciliación es el compañero Sciogui. Yo, digamos, personalmente, yo no voy a participar de ninguna cosa que sea prohijar, apoyar, facilitar, etc., la llegada de Sciogui a la Primera Registratura. Creo que... Creo que nosotros tenemos todo el tiempo para imaginar otras posibilidades, que hay una serie de compañeros, algunos de los cuales van a estar participando de este foro que organizamos, que son otras posibilidades que el generalismo le puede dar al país, como para hacer que el proyecto kirchnerista continúe en todo lo que tiene de reparación histórica, de inclusión, etc. Gracias. Aplausos Gracias.